Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Contrato Boyacá Bicentenario inicia con pie derecho. La mejor solución fue seleccionar nueve alternativas que arrojó la consultoría que adelanta la UPTC y la Gobernación de Boyacá. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, se puso la camiseta deportiva y dio apertura al lanzamiento oficial de los 26os Juegos Ascún. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, de la mano con Indercas, exaltaron y homenajearon a la joven deportista Laura Castillo, subcampeona de los pasados panamericanos de ciclismo. En el 2017, la obra ya va en un avance del 70%, debido a los recursos invertidos en este gobierno para garantizar la puesta en marcha de este terminal que tiene gran impacto departamental y nacional. La primera semana de septiembre concluyen las obras complementarias para habilitar servicios de urgencias, salas de parto y hospitalización de baja complejidad en el Hospital Materno Infantil de Yopal. Todo está listo para el ciclopaseo que liderará la Gobernación de Boyacá el próximo 31 de agosto. Conozca más del evento y participe de esta actividad por un medio ambiente y saludable. El secretario departamental de Salud, David Francisco Gallego Moreno, acompañado por su equipo de trabajo y el gerente de la S Salud Yopal, Edwin Barrera Rodríguez, realizó la visita de seguimiento para evidenciar los avances de las obras de equipamiento fijo del Hospital Materno Infantil de la Comuna Quinta de Yopal. Diez empresarios de diversos sectores ofertaron sus productos y servicios en Expo Empresarial Tumado. El secretario de Agricultura, Camilo Montagut, y la directora técnica empresarial, Mónica Vela, acompañaron en el municipio de Támara a los productores agropecuarios que celebraron el Día del Campesino. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Contrato Boyacá Bicentenario inicia con pie derecho. La mejor solución fue seleccionar nueve alternativas que arrojó la consultoría que adelanta la UPTC y la Gobernación de Boyacá, con el objeto de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad del peatón, además del impacto urbanístico en la ciudad. Estamos socializando lo que ha sido la primera fase de estudio de alternativas para la problemática de la Glorieta Norte de Tunja. Quedamos muy contentos porque hemos logrado desarrollar un mecanismo interesante que pudiera tener unas muy buenas posibilidades de solución. Seguiremos trabajando en la ingeniería de detalle para lograr, digamos que precisar todos estos escenarios. La obra que se pretende entregar en el 2019 tenía un costo aproximado a los 80 mil millones de pesos. Los pasos a seguir son los siguientes. La propuesta que probó el Gobernador Carlos Andrés Amaya sobre la vía nacional debe ser socializada con el Gobierno Municipal, quienes deben vincularse con el proyecto. Los diseños serán entregados en octubre para comenzar con la licitación en febrero de 2018. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. El Gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, se puso la camiseta deportiva y dio apertura al lanzamiento oficial de los 26os Juegos Ascún, fase regional Nodo Oriente 2017, que se realizará en Yopal del 27 de agosto al 1 de septiembre. Un escenario deportivo que permitirá impulsar la economía de la capital casanareña e impulsar los Juegos Deportivos Universitarios en esta versión. Afirmó el mandatario casanareño. Este evento cuenta con el apoyo de empresas públicas y privadas. Además, es organizado por Unitrópico como universidad anfitriona de los Juegos que reunirá a más de 2.000 deportistas de 22 universidades de Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Meta y Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá. En el municipio de Chisca se realizó el Festival del Cóndor Andino, un evento apoyado por Corpo Boyacá, cuya temática es un homenaje a esta emblemática ave, la cual es de vital importancia para el equilibrio de los ecosistemas, especialmente de los paramos. Impulsando este tipo de eventos, la Corporación Autónoma busca llevar capacitación a las comunidades, quienes a su vez reciben material pedagógico para la apropiación y la protección del Cóndor de los Ángeles. Con estos festivales, con estas celebraciones, lo que hacemos es seguir insistiendo y seguir ampliando nuestro programa de educación en torno a la preservación de esta ave majestuosa. Se les ha instruido sobre cómo proceder en el momento en que vean un cóndor, que avisen dónde lo vieron, cómo estaba, si vieron el número. La Corporación Autónoma de Boyacá, desde el año 2004, ha venido trabajando en el repoblamiento de esta especie con un monitoreo constante, mediante chips satelitales, para su seguimiento, estudio y protección. Hemos venido trabajando con las comunidades de los páramos para mejorar la relación entre el ser humano y este tipo de animales como el cóndor. Ya las comunidades saben que esta es una especie que no es peligrosa para el ser humano, no ataca al ser humano, no ataca a los animales. Recordemos que el cóndor consume carne de animales muertos y no ataca a los animales vivos para su alimentación. Corpo Boyacá viene entregando a la comunidad la cartilla de campo Cóndor de los Andes, en donde les permitirá plasmar datos a la hora de avistar alguno de los ejemplares que surcan los cielos boyacenses, información que será utilizada por los profesionales de la corporación. Con este tipo de actividades, Corpo Boyacá espera elevar la conciencia de las comunidades, especialmente las cercanas a esta ave, con el fin de que ellos mismos sean los que velen por su protección, reconociendo su importancia. Hasta pronto. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia. La vida es muy importante para nosotros porque por ella nos transitamos todos los días. Necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar, y entonces no es el hecho. Necesitamos las vidas en un buen estado. Eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños. Hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas. Generamos desarrollo con estas vías y por eso hemos decidido invertir esos recursos para continuar la pavimentación de la vía. Estas son las voces que creen en Boyacá. Porque creemos. Jorge Perdomo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, habla sobre el estadio La Independencia de Tunja. Yo estuve aquí hace aproximadamente unos seis meses, precisamente reclamándole al gobernador una mayor inversión en el mejoramiento del escenario. Y hoy es algo muy distinto de lo que conocí o recuerdo de hace cinco o seis meses. Felicitaciones a la ciudad, al departamento, porque es un bonito escenario, una buena grama, una perfecta iluminación. Seguimos de corazón por la independencia, porque creemos, cumplimos. 2017, año del campo. Porque creemos en Boyacá. Creemos en Boyacá, gobernación de Boyacá. Anteriormente que teníamos 16 hornos artesanales. Imagínense, donde cada horno se consumía 10 toneladas de carbón, quemando 20 mil piezas. Ahorita en este momento, con ese mismo carbón, quemamos cerca de 80 mil unidades. El horno que ahorita en este momento nosotros implementamos, es un horno de más tecnología. El Corpo Boyacá nos implementó un pico y placa, el cual en diferentes grupos prendemos los hornos. Cualquier turista que haya venido hace aproximadamente unos tres, cuatro años, que donde se estaba viendo la contaminación tan grande que había 15 famosos por la parte alfarera y calera. En este momento no. En este momento la gente, el turista puede venir, se da cuenta de que las cosas cambiaron muchísimo. Lo cual, hay días que no hay hornos prendidos, no hay contaminación. Desde el año 2014, con la adopción de políticas y estrategias, logramos con los pequeños artesanos, productores de ladrillo y cal, mejorar nuestros niveles de contaminación por debajo de los límites permisibles. Por eso desarrollamos un proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea COICA, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Corpo Boyacá, para instalar tres nuevas estaciones en el Valle de Sogamoso. Estas estaciones medirán la contaminación en tiempo real de todos los contaminantes del aire, específicamente en cuanto a la medición de material particulado. Porque somos una entidad comprometida con el medio ambiente. Hola, hijos míos, ya llegué. Hola, mami, aquí estamos juiciosos haciendo tareas. Pero esa no es una página para hacer tareas, te están les ofreciendo trabajo. La trata de personas es una realidad en Casanare. No permita que sus hijos caigan en ella. Esté atento al uso de las redes sociales y las posibles invitaciones a participar de actividades extrañas. La trata de personas es la forma de esclavitud moderna. Denuncia y no seas cómplice. Línea gratuita nacional 018-052-2020. Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Gobernación de Casanare con paso firme. La ciudad del sol y del acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso, Duitama, Paipa, Nopsa, Tunja y Chiquinquirá, compuesto por 60 cámaras de seguridad. Se da esta la oportunidad para agradecerle a la policía por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad. Cada día, por supuesto, hay que mejorar y hace falta mucho por hacer, pero estamos logrando excelentes resultados. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, de la mano con Indercas, exaltaron y homenajearon a la joven deportista Laura Castillo, subcampeona de los pasados panamericanos de ciclismo, miembro de la Selección Colombia y representante del país en el Mundial de Ciclismo en Italia, al desarrollarse el 17 de agosto de 2017. Laura hace parte del grupo de deportistas apoyados por Indercas, junto con la formación deportiva del entrenador Iván Malpica, cogestor de esta figura deportiva de nuestro departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobierno maya recibió el proyecto con un avance del 20%. A través de la intervención de la Secretaría de Infraestructura de Boyacá, se evidenció la falta de planeación, ya que los recursos asignados a la obra no eran suficientes para culminar este proyecto. En el 2017, la obra ya va en un avance del 70%, debido a los recursos invertidos en este gobierno para garantizar la puesta en marcha de este terminal que tiene gran impacto departamental y nacional. Antes de terminar el año, va a estar terminada totalmente la obra que ha contratado la gobernación, aunque muchos han aprovechado políticamente el hecho de que haya tenido que sacar un empréstito para poner recursos adicionales para esta obra, era necesario. Tal vez no era lo más popular, pero era lo correcto. Y bueno, las decisiones se toman para beneficiar a la gente, no para mantener la popularidad del gobernador alta. Así que seguimos adelante. Hoy nos éramos reunidos con los concejales, con la Asamblea. Está en ellos la decisión ahora de cómo hacemos la operación del terminal. Nosotros hemos puesto una propuesta de una sociedad pública con el señor alcalde con quien concertamos. Esperamos que nos den vía libre. Falta el tema de accesos y de ordenamiento del tránsito, que eso es una tarea que debe hacer también la alcaldía. El tema de la deshabilitación y habilitación del terminal, también estamos avanzando en eso. Y frente al tema de la comunidad que hoy está en el terminal actual, pues también hay que generar, digamos, un proceso de transición. En eso estamos y seguimos avanzando y cumpliéndola a los boyacenses. La primera semana de septiembre concluyen las obras complementarias para habilitar servicios de urgencias, salas de parto y hospitalización de baja complejidad en el Hospital Materno Infantil de Yopal. Los trabajadores se financian con recursos aportados por el departamento por un monto que asciende los 5.400 millones de pesos. Para febrero de 2018 está prevista la entrada en funcionamiento del centro asistencial que permitirá descongestionar el primer nivel del hospital de Yopal. Todo está listo para el ciclopaseo que liderará la Gobernación de Boyacá el próximo 31 de agosto. Conozca más del evento y participe de esta actividad por un medio ambiente y saludable. Hacerle la invitación a todos nuestros funcionarios y a todos los ciudadanos a que busquemos métodos de movilidad un poco más amigables con el medio ambiente, valga la redundancia. Esto en el marco de la iniciativa que tenemos de incentivar el uso de la bicicleta en nuestra ciudad y obviamente como institución. Además de eso, hacerle la invitación a todos los ciudadanos y a los funcionarios en especial para que el próximo 30 de agosto nos acompañen en el lanzamiento de la iniciativa de todos los viernes al trabajo en bici. Realizaremos un ciclopaseo desde la ciudad de Tunja hasta el municipio de Tuta también con el ánimo de lanzar un evento que realizará la Secretaría de Infraestructura con la Dirección de Medio Ambiente precisamente con el ánimo de invitar a diversos expertos en el tema de movilidad sostenible para concientizar y sensibilizar a toda la comunidad. Invitamos a todos los funcionarios para que no nos dé pereza desempolvar esa bicicleta que tenemos, que yo sé que muchos tenemos nuestra bicicleta hace muchos años y empezar a generar ese hábito, movernos despacito, tratar de empezar a salir en grupo. El Secretario Departamental de Salud, David Francisco Gallego Moreno, acompañado por su equipo de trabajo y el gerente de la S Salud Yopal, Edwin Barrera Rodríguez, realizó la visita de seguimiento para evidenciar los avances de las obras de equipamiento fijo del Hospital Materno Infantil de la Comuna Quinta de Yopal. Los trabajos avanzan en un 90% y concluirán el próximo 3 de septiembre. El gobierno departamental aportó en un convenio 5.400 millones de pesos aproximadamente para aunar esfuerzos y poner en funcionamiento el Hospital Materno Infantil. Dentro de este esfuerzo que hizo el gobierno departamental, pues ya llevamos un 90% en ejecución de este convenio, que es para nosotros muy importante debido a las diversas dificultades que habíamos tenido para poder iniciar y culminar estas actividades. El doctor Edwin Barrera, pues hizo un recorrido con el grupo supervisor y pudimos evidenciar el avance pero igualmente podemos también establecer que la terminación de este convenio también nos da prioridad para poder darle la posibilidad de hacer la apertura de los servicios de urgencias, hospitalización y la parte de sala de partos. Sin embargo, pues todo es un proceso. Primero tenemos que culminar las actividades que tenemos en este convenio interadministrativo y posterior a esto vamos a hacer las visitas previas para poder darle a satisfacción la apertura de estos servicios. Lo que nosotros buscamos en este gobierno departamental es hacer la apertura de los servicios ya mencionados anteriormente y poder descongestionar el hospital de Yopal para las urgencias de baja complejidad lo que significaría mejorar la oportunidad de la atención, aumentar la productividad de esta empresa social del estado y a su vez mejorarle la calidad de la salud a la población. Es un buen balance porque es de conocimiento público los problemas que ha tenido la ejecución de este convenio y como supervisores estuvimos muchas veces a punto de tirar la toalla porque pensábamos, pero es una obra que realmente puede prestar un beneficio grande a la comunidad y que va a prestarlo. Entonces dentro del convenio como tal, satisfechos, hoy con la visita que se hace con el señor secretario de salud y con el gerente, el doctor Edwin Barrera, se saca un concepto y una conclusión de que lo invertido en ese convenio está reflejado en las obras y en todo lo demás. Nosotros esperamos en 15 días después de terminado el convenio, logremos la meta, como se llama el cronograma, de que los veamos funcionando porque hasta ahí como supervisión es que tenemos que llegar para estar satisfechos. Hemos previsto abrir en febrero del 2018 lo que es urgencias, hospitalización y sala de partos. Con las adecuaciones o los ajustes que estamos haciendo internamente vamos a tener en la parte de urgencias alrededor de 15 camas de observación, dos consultorios de urgencias y con eso le vamos a dar una capacidad de alrededor de un 54% de atención de la baja complejidad de urgencias de Yopal. Con respecto a sala de partos, con las adecuaciones que vamos a hacer, vamos a pasar de 4 camas alrededor de 11 camas y estamos hablando que podemos atender el 100% de la baja complejidad de partos de Yopal y para el 2018. Y en el área de hospitalización vamos a pasar con las adecuaciones que estamos haciendo de 19 camas a 22 camas de hospitalización y en ese orden de ideas resolveríamos el 30% de la hospitalización o el déficit de baja complejidad de hospitalización. TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca Perdió, pero no se preocupe Porque usted todavía puede ser millonario La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos El premio mayor más grande de Colombia La vida es muy importante para nosotros pues porque por ella nos transitamos todos los días Necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar Y entonces no es el hecho Necesitamos las vías en un buen estado Eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños Hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas Generamos desarrollo con estas vías y por eso hemos decidido invertir esos recursos para continuar la pavimentación de la vía Estas son las voces que creen en Boyacá Porque creemos Jorge Perdomo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano Habla sobre el estadio La Independencia de Tunja Yo estuve aquí hace aproximadamente unos seis meses Precisamente reclamándole al gobernador una mayor inversión en el mejoramiento del escenario Y hoy es algo muy distinto de lo que conocí o recuerdo de hace cinco o seis meses Felicitaciones a la ciudad, al departamento Porque es un bonito escenario, una buena grama, una perfecta iluminación Seguimos de corazón por la independencia Porque creemos, cumplimos 2017, año del campo Porque creemos en Boyacá Creemos en Boyacá, gobernación de Boyacá Anteriormente que teníamos 16 hornos artesanales Imagínense, de cada horno se consumía 10 toneladas de carbón Quemando 20 mil piezas Ahorita en este momento con ese mismo carbón quemamos cerca de 80 mil unidades El horno que ahorita en este momento nosotros implementamos Es un horno de más tecnología Por Boyacá nos implementó un pico y placa El cual en diferentes grupos prendemos los hornos Cualquier turista que haya venido hace aproximadamente unos tres, cuatro años Que donde se estaba viendo la contaminación tan grande que había aquí en Sogamoso Por la parte alfarera y calera En este momento no En este momento la gente, el turista puede venir, se da de cuenta de que las cosas cambiaron muchísimo Lo cual, hay días que no hay hornos prendidos, no hay contaminación Desde el año 2014 con la adopción de políticas y estrategias Logramos con los pequeños artesanos productores de ladrillo y cal Mejorar nuestros niveles de contaminación por debajo de los límites permisibles Por eso desarrollamos un proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea COICA Con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Corpo Boyacá Para instalar tres nuevas estaciones en el Valle de Sogamoso Estas estaciones medirán la contaminación en tiempo real De todos los contaminantes del aire Específicamente en cuanto a la medición de material particulado Porque somos una entidad comprometida con el medio ambiente Hola hijos míos, ya llegué Hola mami, aquí estamos juiciosos haciendo tareas Pero esa no es una página para hacer tareas Te están ofreciendo trabajo La trata de personas es una realidad en Casanare No permita que sus hijos caigan en ella Esté atento al uso de las redes sociales Y las posibles invitaciones a participar de actividades extrañas La trata de personas es la forma de esclavitud moderna Denuncia y no seas cómplice Línea gratuita nacional 018-052-2020 Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Gobernación de Casanare con paso firme La ciudad del sol y del acero Fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Inauguró el circuito cerrado de televisión De Sogamoso, Duitama, Paipa, Nopsa, Tunja y Chiquinquirá Compuesto por 60 cámaras de seguridad Sea esta la oportunidad para agradecerle a la policía Por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad Cada día, por supuesto, hay que mejorar y hace falta mucho por hacer Pero estamos logrando excelentes resultados Cuatro artesanos del departamento van a estar representándonos en el marco de la Feria de las Flores en Medellín Y vamos a tener allí la representación de productos de cerámica Forja de Tunja, productos de madera de artesanos de Tunja La cestería de Esparto del municipio de Cerinza La Feria de las Flores es un escenario muy importante del país Y nuestros artesanos van a tener la posibilidad de ser embajadores de las artesanías de Boyacá Diez empresarios de diversos sectores ofertaron sus productos y servicios en Expo Empresarial Tunja Facilitada por la Secretaría de Productividad y Gestión del Conocimiento Los cafés especiales, ladrillos ecológicos, artesanos, de cervezas artesanales Alimentos procesados, emprendimientos TIC Hay una gran variedad para que los habitantes de Tunja y los visitantes que también estén asistiendo a los eventos del FIC Puedan pasar hasta venir a visitar esta feria Dentro de la feria también habrá presentaciones que están dentro de la programación del Festival Internacional de la Cultura Y realmente allí se vive un ambiente muy interesante para ir a compartir un café E ir a conocer también los productos que ofertan nuestros empresarios boyacenses TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social El secretario de Agricultura Camilo Montagut y la directora técnica empresarial Mónica Vela Acompañaron en el municipio de Támara a los productores agropecuarios que celebraron el Día del Campesino En donde por disposición del gobernador Josué Alirio Barrera Entregaron herramientas e insumos para el fortalecimiento de sus cultivos y trabajo de campo que desempeñan día a día TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos ¿Está usted listo? Listo Nairo, sí El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca Perdió, pero no se preocupe Porque usted todavía puede ser millonario La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos El premio mayor más grande de Colombia La vida es muy importante para nosotros pues porque por ella nos transitamos todos los días Necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar Y entonces no es el hecho, necesitamos las vías en un buen estado Eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños Hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas Generamos desarrollo con estas vías y por eso hemos decidido invertir esos recursos para continuar la pavimentación de la vía Estas son las voces que creen en Boyacá Porque creemos Jorge Perdomo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano Habla sobre el estadio La Independencia de Tunja Yo estuve aquí hace aproximadamente unos seis meses Precisamente reclamándole al gobernador una mayor inversión en el mejoramiento del escenario Y hoy es algo muy distinto de lo que conocí o recuerdo de hace cinco o seis meses Felicitaciones a la ciudad, al departamento Porque es un bonito escenario, una buena grama, una perfecta iluminación Seguimos de corazón por la independencia Porque creemos, cumplimos 2017, año del campo Porque creemos en Boyacá Creemos en Boyacá, gobernación de Boyacá Anteriormente que teníamos 16 hornos artesanales Imagínense, donde cada horno se consumía 10 toneladas de carbón Quemando 20 mil piezas Ahorita en este momento con ese mismo carbón quemamos cerca de 80 mil unidades El horno que ahorita en este momento nosotros implementamos es un horno de más tecnología Corpo Boyacá nos implementó un pico y placa El cual en diferentes grupos prendemos los hornos Cualquier turista que haya venido hace aproximadamente unos tres o cuatro años Que donde se estaba viendo la contaminación tan grande que había 15 famosos Por la parte alfarera y calera En este momento no En este momento la gente, el turista puede venir, se da cuenta de que las cosas cambiaron muchísimo Lo cual, hay días que no hay hornos prendidos, no hay contaminación Desde el año 2014 con la adopción de políticas y estrategias Logramos con los pequeños artesanos, productores de ladrillo y cal Mejorar nuestros niveles de contaminación por debajo de los límites permisibles Por eso desarrollamos un proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea COICA Con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Corpo Boyacá Para instalar tres nuevas estaciones en el Valle de Sogamoso Estas estaciones medirán la contaminación en tiempo real De todos los contaminantes del aire Específicamente en cuanto a la medición de material particulado Porque somos una entidad comprometida con el medio ambiente ¡Hola hijos míos! ¡Ya llegué! ¡Hola mami! ¡Aquí estamos juiciosos haciendo tareas! Pero esa no es una página para hacer tareas Te están ofreciendo trabajo La trata de personas es una realidad en Casanare No permita que sus hijos caigan en ella Esté atento al uso de las redes sociales Y las posibles invitaciones a participar de actividades extrañas La trata de personas es la forma de esclavitud moderna Denuncia y no seas cómplice Línea gratuita nacional 018-052-2020 Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Gobernación de Casanare con paso firme La ciudad del sol y del acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso, Duitama, Paipa, Nopsa, Tunja y Chiquinquirá Compuesto por 60 cámaras de seguridad Sea esta la oportunidad para agradecerle a la policía Por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad Cada día por supuesto hay que mejorar y hace falta mucho por hacer Pero estamos logrando excelentes resultados Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue algo especial ver a la gente cantar las canciones ¡Wow! Es algo que te da una alegría y una bendición muy grande Gracias por escuchar mi música Esperamos que nuestra música siga llevando paz a sus corazones Tú en cuanto a su nieto, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, gracias por todo porque Colombia siempre está pendiente de todo lo que hago y les quiero anunciar que si Dios quiere en noviembre vamos a estar haciendo gira en todo Colombia. Que ya han vivido tantos que han visto mil colores de sábanas de ceja y cuando llueve te gusta caminar vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Muy emocionante, muy linda la fiesta, quiero felicitar a la ciudad de Tunja, al gobernador, a todos los organizadores, a los productores de esta fiesta preciosa y agradecer también porque me hayan invitado y haber sido parte también de este espectáculo tan lindo. Es un gran evento que yo no me quería perder, yo seguí muy de cerca toda la promoción y todo lo que se estaba haciendo acá. Yo sé que Tunja es la ciudad más apacible y más tranquila de Colombia y se puede apreciar muy claramente en el público, público respetuoso, cariñoso que en todo momento mantuvo atención cantando, disfrutando. Ustedes escuchan allá atrás mientras canta el gran Ricardo Montaner como el público lo apoya y lo aplaude. No me mires así, que no es mi amor Son tus labios el ángel de la tentación No me roces la piel como si nada Que me ahogo en deseo y alucinas No me pongas a prueba, ya no te vas a arrepentir No me conoces, no sabes lo que puedo hacer No, no apagues la luz, es peligroso Solos en la película todo puede ser Es la última vez que te lo pido O veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes cómo te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser O abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así, ya no puedo más Ya no más TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales Como TV Noticias Boyacá y Casanare Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión Contrato Boyacá Bicentenario inicia con pie derecho La mejor solución fue seleccionar nueve alternativas Que arrojó la consultoría que adelanta la UPTC Y la gobernación de Boyacá El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera Se puso la camiseta deportiva Y dio apertura al lanzamiento oficial De los 26os Juegos Ascún El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera De la mano con Indercas Exaltaron y homenajearon a la joven deportista Laura Castillo Subcampeona de los pasados panamericanos de ciclismo En el 2017 la obra ya va en un avance del 70% Debido a los recursos invertidos en este gobierno Para garantizar la puesta en marcha de este terminal Que tiene gran impacto departamental y nacional La primera semana de septiembre concluyen las obras complementarias Para habilitar servicios de urgencias Salas de parto y hospitalización de baja complejidad En el Hospital Materno Infantil de Yopalc Todo está listo para el ciclopaseo Que liderará la gobernación de Boyacá El próximo 31 de agosto Conozca más del evento y participe de esta actividad Por un medio ambiente y saludable El secretario departamental de salud David Francisco Gallego Moreno Acompañado por su equipo de trabajo Y el gerente de la S-Salud Yopal Edwin Barrera Rodríguez Realizó la visita de seguimiento Para evidenciar los avances de las obras de equipamiento fijo Del Hospital Materno Infantil de la Comuna Quinta de Yopalc Diez empresarios de diversos sectores Ofertaron sus productos y servicios En Expo Empresarial Tuma El secretario de Agricultura, Camilo Montagut Y la directora técnica empresarial, Mónica Vela Acompañaron en el municipio de Támara A los productores agropecuarios Que celebraron el Día del Campesino TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social